Bienvenidos amigos de MDCUTINTV, bienvenidos a un nuevo bricolage y hoy les vamos a enseñar a hacer algo que les va a encantar una bolsa estanca para el kayak, para su embarcación, para llevar cosas que no quieren que les agarre el agua, que no quieren que les agarre el polvo esto sirve tanto para las embarcaciones como para la vida diaria, si ustedes son de viajar y necesitan que algo vaya seguro, hermético, que no lo dañe ni el polvo ni el agua una bolsa estanca es la solución, hoy les vamos a enseñar a hacer rápidamente y con algunos materiales nomás una bolsa estanca de este tipo, que les va a venir espectacular, acuérdense bueno y vamos a ver los elementos que necesitamos para hacer nuestra bolsa estanca primero vamos a necesitar lona de camión, si es una lona común de camión yo la compré de 1 metro 50 de ancho viene y la pedí de 1 metro 0,2 si 1 metro 0,2 así me daba exactamente con ese tamaño vamos a poder hacer 3 bolsas estanca de 60 centímetros de largo por 34 centímetros de ancho vamos a necesitar para las 3 bolsas, 3 agarres de estos de mochila, si se compran en cualquier mercería vamos a necesitar entre 3 y 6, depende cuánto les quieran poner, de estos que son muy baratos así que pueden comprar 6, que son las arrendelitas, los agarres para las cortinas del baño van a necesitar 3 de estos mosquetones, van a necesitar pegamento para PVC ojo, no es el conocido boxy run o pegamento para zapatos esto es un pegamento para PVC, es específico así que pidanlo en el mismo lugar donde compren la lona, pidan el pegamento para PVC van a necesitar lapicera, una tijera alguna pinza que por ahí se necesitan para ayudar para meter estas cosas acá, que son enserturas van a necesitar alguna regla, yo tengo una regla acá de una escuadra larguita y la pistola calentadora, esto es fundamental para darle temperatura porque este pegamento funciona con temperatura es decir, como los pegamentos comunes hay que ponerlos, aplicarlos y esperar que sequen pero luego hay que calentarlos durante 3 minutos a 80 grados para que terminen de pegar así que van a necesitar, si no la tienen, pidan la prestada porque la verdad es que sirve bastante y si no, no son tan caras y sirven para reparar el calla así que bueno, otro uso que les pueden dar bueno, con todos esos elementos, creo que no me olvido de nada vamos a poder fabricar nuestra bolsa estanca para pesca manos a la obra bueno amigos, entonces para empezar a hacer nuestras bolsas estancas vamos a partir con una lona que tiene un ancho de 1,50 m y yo lo pedí con un largo de 1,05 m vamos a ver a continuación entonces un croquis de las bolsas y de este largo y de este ancho vamos a sacar aproximadamente 3 bolsas estancas ponemos a continuación acá nomás el croquis para que ustedes lo puedan ver y se den una idea de cómo van a ser las medidas que vamos a cortar las bolsas van a ser de un largo de 60 centímetros por un ancho de 34 entonces para hacer esto vamos a necesitar cortar de esta lona un ancho de 34 centímetros por 1,20 m de largo ¿por qué? porque la bolsa la hacemos digamos que doblándola y pegándola en los costados si doblamos y pegamos en los costados ya tenemos una bolsa donde tenemos la boca aquí por la parte superior y no tenemos que pegar la parte de abajo así que dijimos yo tengo una lona de 1,50 m de ancho por 1,05 m de largo si tomamos en cuenta que vamos a hacer de 34 centímetros nos van a dar 1,02 m de ancho para hacer 3 bolsas por 1,20 m de largo y las vamos a doblar luego en 60 centímetros vamos a hacer las marcas para poder dividir esta lona en 3 partes y poder así hacer las 3 bolsas bueno ya tenemos cortaditos entonces fíjense es una misma lona si la lona del camión presenta una particularidad y es que tiene una parte que es no sé si van a escuchar pero es rugosa esta parte a ver si la pueden ver ahí es rugosa y la parte interna es lisita si o es mucho más lisa entonces lo ideal es pegar si por el lado de lo liso porque se va a pegar mejor y el pegado de esto si fíjense que es 1,20 m yo lo doble le puse una madera que tengo acá abajo de peso como para que lo marque y tenemos entonces me va a quedar una bolsita de unos 60 centímetros por 34 centímetros de ancho esta va a ser mi bolsa Stal como la parte de atrás está así es la misma lona solamente voy a tener que pegar los laterales los dos laterales y para pegar vamos a utilizar esto a ver es un adhesivo de contacto para pvc si es una latita acá compré una latita de cuarto kilo que me va a servir y me va a sobrar para para estas tres bolsas y con esto vamos a hacer el pegado de mis lonas como lo vamos a hacer el pegado bueno le vamos a poner una costura de aproximadamente dos centímetros y medio si la idea es que sea es el el sector de costura y luego posiblemente vamos a tener que pegar aquí una el cierre de esta lona así que va a servir luego para que cuando yo lo doble si se cierre y se forme ya mi bolsa Stal bueno vamos a proceder a hacer el pegado del neo pvc del pvc para que ustedes sepan una cosita fíjense dentro de las especificaciones dice pega artículos de pvc blando como por ejemplo telas folias coberturas bases para calzado entre sí o sobre otras telas cuero madera goma etcétera aplicación la superficie debe ser limpia y seca aplicar el adhesivo sobre una embasca a unir y dejar orear hasta que esté seco luego calentar las durante 3 minutos 80 grados centígrados y unirlas de inmediato presionando fuertemente el objeto puede ser manipulado de inmediato pero su máxima cohesión se obtiene después de las 24 horas nosotros le vamos a poner esto cuando esté seco si lo vamos a calentar utilizando una pistola de calor si y luego vamos a proceder a pegarlos bueno como siempre que se utilizan estos pegamentos recomendamos hacerlo en un lugar bien ventilado si yo acá tengo a pesar que es el lugar donde siempre filmamos tengo todo bastante ventilado y bueno vamos a pasar el pegamento en ambas superficies bueno ya está completamente seco así que vamos a proceder a calentarlos calentarlos muy poquito durante 3 minutos dijo así que bueno se los muestro 3 minutos 80 grados vamos a doblarlo a ver qué pasa vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa bueno ahora vamos a hacer el cierre de la bolsa estanca entonces para eso vamos a agarrar el pedazo de lena que nos sobró se acuerdan el ancho de un metro y medio y perdón de un metro 05 y del ancho que tenemos nosotros de unos 50 nos sobraban 30 centímetros de esos 30 centímetros que hicimos marcamos cintas de dos centímetros y medio y vamos a proceder a cortar esas tres cintas que va a ser una para cada una de nuestras bolsas estanca vamos a ver que por esta vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver la bolsa pegó perfectamente y ahora llegó el momento de poner el cierre para la boca de esta bolsa y para eso vamos a utilizar este tipo de cierres plásticos y vamos a usar una de las cintas que habíamos cortado en el día de ayer cómo vamos a hacer esto bueno vamos a agarrar vamos a pasar la cinta por ambos por los dos por las dos puntas si las tenemos acá a ver podría poner esto así así se ve mejor a ver qué tal esto ahí se ve mejor bueno y lo vamos a poner de esta forma vamos a tomar aproximadamente desde la parte de arriba unos dos centímetros y ese tendría que ser nuestro nuestro sistema en nuestro lugar perdón donde vamos a pegar estas cintas aproximadamente ahí las dejamos un poquito algadas fíjense que le estoy dejando acá un centímetro entre el extremo de la bolsa y esto puede cortar no quiero esto tan largo así que yo voy a pegar esto acá voy a pegar esto acá y así es como va a quedar mi mi cinta va a quedar muy muy prolijita y muy linda bueno vamos a pegar lo primero de este lado y después de este otro lado bueno estamos pegando las cintas recuerden que según las instrucciones de este pegamento para pvc se pone en ambas caras se deja secar y una vez que se secó hay que darle temperatura calor durante tres minutos para llevarlo a 80 grados bien perfecto ahí está ahí lo tenemos vamos a cerrar el pegamento porque pega fuerte en fin bueno vamos a dejarlo ahí que seque y una vez que seque ya lo tenemos bueno acá lo acabo de poner este va a ser mi primer agarre y luego va a venir el otro acá que lo vamos a poner ahí esto no tiene lado así que lo mismo lo pongo al otro esto va a venir acá bien y ahí va a quedar mi segundo agarre perfecto muy bueno justo bueno a ver igual para el otro agarre tengo que pegarlo de este lado por supuesto vamos a hacer lo siguiente voy a ponerle ahora el pegamento de este otro lado bueno terminamos estoy cerrando la última partecita de esto estoy esperando que seque y ya quedó esto hecho así ahora lo vamos a calentar fíjense que está puesta doble la cinta gruesa pasa por acá pasa por abajo y pasa por acá y acá le queda más o menos sobrando un centímetro que va a servir para agarrar mejor esta parte espero que seque esto y ya me queda mi bolsita casi terminada temas a tener en cuenta aprovecha mientras seca esto acá vamos a ponerle en la punta le vamos a poner uno de estos son ganchitos para cortina son de esos que si uno aprieta queda así y lo vamos a poner acá en la punta ven? ahí así entonces vamos a tener que hacer un agujerito en este sector ¿por qué lo voy a poner acá en la punta? en realidad fíjense que yo agarré se lo muestro de acá y de acá hice un pegamento así y otro pegamento acá no sólo para tener sector para poner esto sino porque la parte más sensible de la bolsa donde puede filtrar agua es justamente acá en esta punta donde se hace el doblez ahí puede entrar agua usando, poniendo todo este pedacito acá con la excusa de poner esta arandela la realidad es que lo que yo logro es tener un sector con mayor pegamento y eso va a impedir que por lo menos desde acá ya está sellado todo hasta acá entonces esos son temas a tener en cuenta 3 minutos más o menos a ver, como hago para darme cuenta cuando esto pegó bien o está bien pegado o está bien caliente es porque la bolsa va a cambiar de color acá en la cámara no se van a dar cuenta pero cuando ustedes lo hagan van a ver que esto amarillo va a empezar a ponerse como un amarillo más naranjita bueno es el momento de dejar esto porque si no se va a empollar la superficie bueno listo terminado mis agarres ven como quedó? perfecto ahora voy a proceder a hacer el pegado ven como se nota acá la parte que está pegada en la en la que se dobla justo acá voy a proceder a hacer mi agujerito para esto voy a poner acá más o menos tampoco voy a exagerar si no me entra agua en la bolsita ese dibujé y voy a recortarlo lo recorto y les muestro como ponemos esto bueno ahí agrandamos el agujerito lo suficiente esperemos para que entre esto si bueno ahí entró ven entonces como medida de seguridad se le pone esta otra capita que es este front un buen muy simple con simple fuerza así que agarramos la pieza ah 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 cuesta bastante que entre me costó más más naranjita que hacer la bolsa vamos muy ah transpire bastante poniendo bien, tenemos esto que esto yo lo que hago es ponerle siempre un mosquetón entonces ya de acá a mi me permite agarrarlo de cualquier parte del caño bueno, ya tenemos nuestra bolsa de tanca finalizada ahí está ¿está bien ahí? sí vamos a mostrar cómo quedaría vamos a meter esto y cómo se cierra la bolsa estanca bueno, ven el labio ven que esto lo pegamos la cita está al lado, tendría que haber hecho otro color pero la pegué como para hacer esto se dobla empiezo a girarla, girarla, girarla a girarla 4 o 5 vueltas es suficiente una vez que lo tengo ahí a ver perdónenme, voy a cortar bueno, aquí está la bolsa estanca, la bolsa estanca que prometimos hacer super prolija para llevar riles no sale aire por ningún lado ponía la cara a ver sentimiento bueno, fantástica quedó muy buena bolsa no les digo que es algo rápido de hacer porque me llevó dos días, empecé ayer hoy lo termino pero como verán es un elemento super útil y que nos acompaña siempre en nuestras salidas de pesca bueno amigos eso es todo espero que les haya gustado si les gustó y quieren valorar el esfuerzo que le metimos las ganas que le metimos darle me gusta al vídeo compartanlo en sus redes sociales que nos viene genial como siempre digo y si no están suscritos al canal por favor suscríbanse que nos ayuda muchísimo gracias y será hasta la próxima chau chau